A toda la nueva era que nos honra con su presencia Hoy vamos a empezar a bailar, vamos a empezar a gozar La cumbia reina buena, vamos a bailar Vengan los tambores, vengan los tambores Vengan los saludos, vengan los saludos Y toda la banda Dice Eso es lo nuevo, Lady Sony. Una águila, devorando. Yeah, 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 yeah. Así bonito. Vamos a bailar. Dice, una águila, devorando. Una serpiente. El orgullo, de México. Te llevo es por mi fracaso. La maldita mugre. Cinco de mayo. San Isidro. Uguetepec. 27 Street. Lakeview Barrio. Hasta la muerte. Ese pinche violín. Gasper. Rubles. El Caguamo. Liver. Pollo. El Chapón. Quesitos. Ardillas, Pondí, Frijoles. Ese pinche chetos. Chalán. Gol. Yugi. Ándales. El Chepitas y el Chema. Ese es mi Santana y el Perico. Pesadilla. Vámonos. Vámonos. Carnalitos. Una vez más. Se encuentran ya contíos. Ese muñeco. Y el Macanas. Ladies. Somos canas. Y la Nuna. Y Tupo. Onza. Oye. Puro maldito barrio. Pobrosos. Por siempre. De Broadway. New Jersey. Venimos de paseo. Dice. Andrés. Los éxitos siguen. Con mi carnalito. En las calles. En las calles andamos. En las calles pintamos. Sus padres y maestros. La TNB. México Brooklyn. Mario La TNB. Primos niños. Hermanos. La familia mexicana. Con el ser. Tres colores. De mi acordeón. En la vera verde blanco. Y rojo. Los colores de mi bandera. TNB. Con el ser. Aquí donde quiera. Ya contigo Super Chaco. Se mueve por allá. De bailar y ya. De su luna. Que suenen las personas. Hasta el cielo. Y en frente el corazón. Se mueve por allá. Se mueve por allá. Que se abracha la rueda. Que se abracha la pista. Dice. Como. Y como. Toda la nueva era ya presentes. Para saludar a Pich y Gasper. Piolín. El Caguamo. Ardilla. Ese Willy. Ese Rufles. Besos. Chopar. Chimes. Ese Pichipollo y el Chalas. El Payaso. Ese Chema Pichy. Zickler. Bacha. Darmecia. Scooby. Strapi. El Bucanitas. Santana. Mónica. Anderleks. El Chepita. El Choki. Todos los que me mataron para el Freddy. Ese Pacuelas y el Freddy. El Fantaspita. Anderleks. Chachachachang. Chachachang. Chachachang. Vamos. Toda la mugre, 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 mugre con nosotros. Ya nos vamos, ya nos vamos. Organización. La nueva era. Organización Sagresolidera. Joker Company. Michelle Hernández. Los chachanguitos. El famoso Danny famoso. El Marable Morales. Johnny Martínez. Eddie Hernández. Jey Ortega. David Toribio. Lady Sonia, Scarp y Alvin. Famoso chamaco. Ese Danny Morales. Pura nueva era. Digan lo que digan. Abre lo que hable. Publiquen lo que publiquen. Que sigan ladrando los perros. Nosotros seguimos avanzando. Y que suene. Pura nueva era. Pura nueva era. Pura nueva era. A la oliva. Inmarable Morales. Johnny. Alvin. Snappy. Es Smokey. Es de Lady Sonia. Eri. Dani. Eri Hernández. Es no presenta a Vito. Son y pasate. Eri Sánchez. Yari. Noyes. Chivo. Reina. Rafael Solís. Vamos los chamacos. Chachachang. La gente de Santana. Santana y Calabella. Guerrero. Todos los abuelos. Barrios 13. Sobre mi puro concho de Guerrero. Ese mucho. Y la gente de Santana y Calabella. De Sida. Yara son un ches. Que suena en las cocinas. Para el duende. Yeri. Se mueve por aquí. Se mueve por aquí. Que suena en la juventud. Palestino. Y unos chamacos de corazón. Para Juan Carlos de New Jersey. Para Yari. Ese es mi duende. Para Junior. Y famosos desde el barrio. Venga para mi hijadita bonita. Ándale. Cha, 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 cha. Chango, cha. Para Josbel. Llejadita bonita Josbel. Y mi comadre. La famosa Mari. El famoso chamaco. Una nueva era. Una nueva era. Una nueva era. Dice. Pensaron que no íbamos a venir. Y la banda charlatana. Y estamos aquí. Siempre apoyando al Máster Miguelón. Todas las perravidas poniendo de corazón. Sonido Genzi. Roca Estario. Chaché Chachomanía. Chaché Chachomanía. Chaché Chachamanía. Y toda la banda charlatana se nos pusimos. Chaché Chacham. Solido Genzi. Roca Estario. Chachán. Chaché Chacham. Miren, son de la triple C, caguameros, pomerones y charlatanes, que bonito dice, para los amigos de la radio, la chechechomanía, checheche, chechechomanía, ángelé, sonido, sonido, soñador, de la sierra, de baile y ya las luces, Rosita García, la famosísima DJ Alix, de Oregon, todos los que me faltaron de parte de su amigo sonido, Rosita García, la chico, paseño Jensi, ay, güey. ¡Ganudamos! Desde el cielo cayó un cangelito, y desgracias se llevó mi carnalito, ese conejo y el chancas, representando el barrio, Mugroso, Mequis, siempre familia mexicana. ¡Hola, mase y cabrón! Nos despedimos, gracias por todo, gracias. Gracias, la verdad que fue un placer trabajar con ustedes, hijo de las, a ver si no los vuelvo a regañar, ¿eh? ¿Y cómo, pues cómo? Pues si le tengo que... ¡Valió!